bueno muy buenos días estamos aquí en el vivero en el tía manasés hoy estamos haciendo una práctica que es bien común que se hace en el vivero verdad y es el trasplante de patrones en este caso nosotros vamos a estar mostrando como nosotros trasplantamos los patrones de cítricos a la funda donde va a ser su lugar de desarrollo vamos allá bueno estamos aquí con nuestro amigo ángel verdad que vamos a estar viendo ahora vamos a estar viendo verdad lo que es el trasplante de los patrones de cítricos nosotros como han visto en otros vídeos propagamos la semilla en estos tiertos una vez están los patrones se saca el patrón y se le corta la raíz abajo que esté un poco doblada para evitar la raíz cuello de ganso luego lo mojamos en esta sustancia que es un enraizador se llena el fondito de la funda se pone sin doblar la raíz y se comienza con calma a llenar la funda se le sigue echando tierra se le va dando contra el piso a la bolsa para que vaya compactando y vaya quedando el patrón fuerte y se le sigue tirando verdad tierra hasta arriba a lo más arriba posible cuestión de que esa raíz del patrón quede bien cubierta y fuerte una vez este patrón está listo verdad procede a acomodarse en grupo como lo ven aquí y sigue acomodándose en grupos como lo están viendo en esta área y estamos viendo de cítrico algunos de cacao y estamos viendo otro grupo de cítricos aquí más o menos en esta área que tiene un área verdad donde hay una semisombra lo mantenemos regando aproximadamente por dos semanas una vez pasan esas dos semanas entonces ellas se mueven al área del vivero que serán donde ellas se desarrollarán por lo menos por tres o cuatro meses para luego ser injertada nada recuerden utilizamos una fundita 14 pulgadas de larga por siete de ancho utilizando utilizamos un buen topsoil que compramos por troces y se hace el trasplante de los patrones bueno esto ha sido todo por hoy recuerden bien importante que la raíz de los patrones no estén doblados y que a la hora del sembrarlo esa raíz no se doble para evitar lo que es la raíz cuello de ganso bueno tengan buen día y que el señor me los cuide